Nutrioli tiene un compromiso con la salud del mundo y sabe que para cumplirlo solo es necesario realizar pequeñas acciones como hicimos en la grabación de este comercial solo se llevó al staff necesario para evitar el uso de más vehículos y para quemar menos combustible además de que así se reduce el impacto en el terreno grabamos con luz solar para no utilizar lámparas y ahorrar luz eléctrica utilizamos una pequeña cámara fotográfica y como la película de cine necesita químicos muy contaminantes para revelarla elegimos utilizar un teléfono celular para evitar su revelado como ves, logramos realizar un comercial saludable gracias a estas pequeñas acciones tú también puedes darle más salud al mundo a tu familia y a ti mismo si te sumas al compromiso de Nutrioli emprende esas pequeñas acciones que hacen mucho por tu salud conoce más de estas pequeñas acciones aquí en Nutrioli.com y recuerda que Nutrioli es salud Nutrioli Chop Chop Chop